¡Suscríbete al canal! 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 La República Dominicana, apertura de tarjeta de crédito, préstamos hipotecarios, ahorro, cuenta corriente, envíos de valores, las remesas, préstamos a los fines de vivienda y cualquier otro tipo. O sea, todo lo que el banco ofrece aquí, lo ofrece en esa nueva agencia comercial en Madrid. Y vi el discurso del licenciado Samuel Pereira, donde decía que este es el inicio de un programa de apertura internacional del Banco del Estado, el Banco de Reserva de la República Dominicana. Porque para mediados de este año, entre mayo y junio, se va a aperturar la segunda agencia comercial de reserva en la ciudad de Nueva York. Para una comunidad, al igual que la comunidad dominicana en España, para la comunidad dominicana radicada en la ciudad de Nueva York, que es la más grande. Y también, antes de que termine el año, el reserva va a aperturar otra agencia comercial en la ciudad de Miami, el estado de la Florida, en Estados Unidos. Lo vi muy dinámico al licenciado Pereira, porque es un hombre que ha tenido una buena pro en la gerencia del Banco del Estado, que ha aumentado su capital, ha aumentado los beneficios, ha aumentado el número de agencias en el país entero, que está metido de lleno en el turismo, va a financiar una buena parte de lo que es el proyecto Punta Bergantil de Puerto Plata, está metido de lleno en Pro Pedernales, y también en el desarrollo del proyecto turístico de Michi. Así es, dice, donde haya un dominicano, ahí estaremos con él, con una oficina de representación en Madrid, para que todos los dominicanos en España se sientan más cerca de su tierra y tengan acceso a productos de la República Dominicana. Hay citas a través de la Internet, o sea, los dominicanos de la diáspora especialmente que viven en España, mi hermano Ñolo y de Ángeles que viven allá, citas.banreservas.com, ahí usted puede hacer las citas en el Banco de Reservas, hay cuenta de ahorro en dólares y cuenta de ahorro en euros también. Hay préstamos hipotecarios, asistencia de banca, oigan esto, en línea, tu banco y APP Banreservas. Usted puede hacer lo mismo que hace aquí a través del APP Banreservas, hacerlo allá también en España y Madrid. Soporte a través del centro de contacto también. Hay unos teléfonos que son más 32, 960-990-022 desde fuera de España. Repito, más 32, o sea, ese es el código, 960-990-022 es el número. O sea, si está dentro de España, usted marca simplemente 960-990-022 y se comunica con Banreservas España. También usted puede buscarlo a través de Facebook y de Instagram, arroba Banreservas España, porque la ñ no aparece en inglés, arroba Banreservas España, ahí usted consigue las redes sociales de Banreservas. Mira, atención, Edwin, allá abajo. Sí. El presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, está esta tarde convocando a una rueda de prensa con su equipo económico, donde va a dar una proyección económica de la República Dominicana para este año 2023. Nosotros que estamos pendientes de lo que va a decir el presidente, alertamos a Edwin, allá abajo, a los fines de que chequee, porque queremos sintonizar, aunque sea un párrafito de la exposición del presidente, porque es importante oír, no a los colaterales, el ministro de Hacienda, el ministro de Planificación, etc., etc., cuando hable el presidente que nosotros queremos el cortecito para ver qué va a decir el presidente estatal. Pero usted es muy elitista. Ah, usted no quiere oír al ministro de Hacienda, a Jorge Vicente, ni nada de eso. ¿Y tú crees que si yo quiero hablar con la superioridad aquí entre las redes de América, voy a buscar a... ¿Cómo ha sido, Freddy? Sí, no, es en vivo, es en vivo, está en vivo, porque exactamente empezaba en el momento de este programa. O sea que si lo tenemos ahí, bueno, ahí está Pabeliza. Pabeliza. Pues si yo quiero hablar con la superioridad, no voy a buscar Quilino. No. Me voy directamente al tronco, a don Luis. Entonces yo quiero oír al presidente esta tarde, pero no voy a que a Pabeliza. Y que a Jorge Vicente. Claro, ahí, entonces vamos a esperar que el presidente esté hablando para entonces ponerlo en el momento que el presidente esté hablando. Mientras tanto, don Freddy, tengo varias informaciones que ofrecen. Una, hoy yo vi una información, creo que es en Samaná, en alguna parte, donde hay unos pescadores que no se sabe dónde están. Y hay... Pero mira que hablen conmigo, que ellos sé dónde están. ¿Es verdad, don Freddy? Sí. ¿Qué hicieron? Porque es una rutina. Sí. Que los pescadores de la Cota Norte se van al Banco de la Plata. Ajá. Sí. Y entonces ahí es que colindan las aguas internacionales con las islas, las pequeñas islas. Sí. Que hay por ahí. Y entonces lo apresan. Eso es normal. Eso es normal. Al año, 20 o 30 embarcaciones dominicanas. Eso es una información, eso es una información que ciertamente ocurre todos, todos los años. Todos los años. Pero muchas veces al año. Todos los años. Pero mire, ¿por qué yo hago referencia a esto? Bueno, porque la Armada de la República Dominicana rescató a unos pescadores, personas de nacionalidad jamaiquina, que quedaron a la deriva. Entonces, de eso no se habla. No se habla de que esos jamaiquinos, que el pasado domingo 15 de enero, estaban varados, estaban al garete, le dicen en términos navales, y la Armada de la República Dominicana los rescató a Puerto Seguro. Tienen los muchachos, tienen las imágenes ahí abajo, Edwin. Se trata del velero color blanco de nombre Runaway, matrícula JPM 2007, de 7,9 metros de flora y 2,89 metros de manga, que llevaba a bordo tres personas de nacionalidad jamaiquina. Ahí están las imágenes que tienen los muchachos. El Runaway, se encontraban a la deriva próximo a la isla Saona, debido a fallas en el timón, y fue remolcado sin problemas mayores por la unidad de superficie de la Armada de la República Dominicana, hasta el muelle de Juanillo. En relación a los tripulantes, están en perfecto estado de salud, y la institución naval reitera su compromiso de ir en auxilio de cualquier embarcación que presente problemas en aguas nacionales. Esa información queríamos sustentarla precisamente por el hecho de que solamente se habla de que, ah, bueno, se fueron al garete, pero cuando los rescatan nadie dice nada. Es importante que se diga. Mira, Elías, estuve viendo hoy una interesante entrevista que le hizo el periódico Diario Libre a la Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito. Ah, muy buena. Y donde ella, con su estilo parcimonioso, narra de que no son ciertos los rumores que dan cuenta de que ella está enferma y que iría a renunciar. Sí, sí. Dice que ella tiene los hachaques propios de su edad. Sí. Y que no es una persona que va a andar brincando y subiendo una escalera trotando. Y que ella, si Dios se lo permite, va a cumplir el periodo en el 2024, cuatro años en el cargo, y se va a retirar si es que no la cancelan antes. Y dice que no le molesta cuando salen especulaciones en lo periódico en torno a los problemas del Ministerio Público, la justicia y malquerencias que se dan en toda parte. La justicia explicó muy convincentemente que no es verdad que ella está sola en el Ministerio Público, que ella tiene un grupo de colaboradores que son muy diligentes en el contacto con ella y que permanentemente están interactuando. Y menciona varios de esos, a la jurídica, a la fulana, a la escuela del Ministerio Público, pero no menciona ni a Jenny ni a Camacho. Eso es verdad. Entonces... Usted es chismoso también. ¿Cómo? Usted es un chismoso. ¿Cómo usted sabía eso? Pero es ella que lo dice. En la entrevista ella que lo dice. Porque verdad, ella no lo mencionó. No lo menciona. Yo tengo cierto respeto por fulano y fulano, además voy a buscar los nombres. Sí, sí, sí. Entonces, dice que esa gente diariamente hablan con ella, interactúan con ella. Sí. Y que no es verdad que ella está sola. Una cosa increíble. Sí, entonces, los adjuntos que son por decreto son Jenny y Camacho. Y lo que uno supone que están llamados a interactuar mucho más de cerca con ella. Sin embargo, ella no lo menciona. De todas maneras, es una entrevista extraordinariamente interesante porque doña Miriam, una mujer de poco hablar, dice que la carta que ella recientemente hizo y publicó, donde le enmienda la plana al Ministerio Público en su enfrentamiento con los jueces, y en ese intercambio verbal rípido que se da en los tribunales entre el Ministerio Público y algunos abogados, que eso, a todo eso, ella lo había hablado en reiteradas ocasiones, pero como se sigue dando el asunto, ella prefirió escribirlo para que quede constancia de eso. Y que el interés es que esa situación se resuelva, no llamarle la atención a nadie en particular. Me gustó la entrevista con doña Miriam porque da luces sobre cómo anda eso allí dentro y también frena un tanto las especulaciones en torno a esa situación. Y hay que decir, don Freddy, que en ese contexto donde ella habla precisamente de la situación del Ministerio Público, cuando ella dice que ella no es de la persona que da en la mesa. Sí. Entonces, tal vez, como ella no da en la mesa ni habla duro, ellos entienden, ah, no, entonces, no le hagamos caso a lo que ella dice. Entonces, por eso ella manda ese ramplimazo por escrito, que, por cierto, lo hace muy bien, porque lee mucho. Yo a doña Miriam Germán me la he encontrado como tres veces. ¿Usted sabe dónde, don Freddy? En librería cuesta. Ahí es que ella se pasa los, lo he visto los sábados, ahí, y creo que el domingo también. Entonces, en la persona que ella menciona, cuando ella se formó, dice, recuerda a Julio Ibarra, don Freddy, a Julito Ibarra, a Fefe Valera y a Alfredo Balcácer. Don Freddy, ¿usted conoce a Alfredo Balcácer? Claro. Dice ella que estuvo en el puente. Ese tiene que ser familia de Carlos Balcácer. Sí, y de Fefe Valera también, Fefe Valera. Fefe Valera. Bueno, entonces, estoy buscando el nombre de la persona que ella dijo que no se siente sola en el Ministerio Público. ¿Y por qué no se siente sola en el Ministerio Público? Entonces, eso es importante. Yo estaba bromeando con don Freddy, ¿verdad? Pero mire, dice ella, tengo una relación excelente con Freenet Padilla, que es la directora jurídica, y también con Thalía Goldberg, directora general de la carrera del Ministerio Público. Y dice, a mí me asombra que haya tanta gente en el Ministerio Público que le tenga miedo a la evaluación, que tratan de evitar la evaluación. ¿Cómo así, doña Miriam? Le dice Inés Aispún. Explíquenme, ¿cómo es que no quieren? Óigame, hay una prueba psicométrica que no la quieren. Y dice ella que se han hecho pruebas para otras cosas con relación a cargos, y lo que hay son, por ejemplo, preguntas sobre el cargo mismo. No pruebas que deben hacerse con relación a los fiscales. Entonces, hay una situación de presión interna en el Ministerio Público. Está claro que hay mucha gente que no quieren a Miriam Germán Brito ahí. ¿Eso fue lo que ella quiso decirle, Freddy? No, no, no tanto así. Bueno, yo interpreté que ahí hay mucha gente que está, que no quiere... Elías, oye bien. No es que yo sea chismoso. Lo que se da ahí, de acuerdo a lo que yo pude ver, que leí la entrevista, es lo que se da en todas las instituciones del Estado y en todas las empresas públicas y privadas. Hay un grupo que siempre adversa a la superioridad y que no está de acuerdo y que piensa diferente. Hay otro grupo que se alinea con el jefe o con los jefes. Eso es normal, Elías. No creas tú que eso es... También, para decirlo literalmente, como ella dijo sobre el asunto de la palmada en la mesa, dice, a veces pasa como que uno no habla alto ni da palmadas en la mesa, que se creen que uno es un poco idiota, sobre todo por la edad. O sea, eso, Freddy. Nomás le faltó decir, no confundan la decencia con el pendejo. Y entonces, también habló sobre la cobertura de los medios de comunicación. Y dijo que ve que hay muchos medios de comunicación que especulan, que hablan, que... Dice ella que escuchó a una persona decir, en un medio de comunicación, ella no dijo de quién se trataba ni no por eso, que vio la renuncia de Miriam Germán Brito, dice ella. Y ella lo que hizo fue explotarse de la risa. Porque yo no... La verdad que hay gente que son, óyeme, son osados, son osados. Usted ve a una persona decir una cosa en un medio de comunicación y saber que es mentira, eso no tiene mamacita, eso no tiene madre. Vamos a hacer la primera pausa, comercial. Te cuento, Elía, que... Se oyó eso. ¿Qué fue? Se oyó una cosa ahí, yo creo, sí. Bueno, nos sorprendieron ahí, los camarógrafos están doyendo. No, no ponen el audio, no le avisan a uno. Óyeme, pero... Pero y no lo caliente así, que don Luis, don Luis está viendo el programa, por Dios. Pero mire, ese es un servicio que yo le hago para que los mitachos no se descuiden. Cuando le llegue la cancelación, usted va a ser responsable de eso, yo. Ay, 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 mira, Elía, hablando de Fitur, quiero decirte y manifestarte que hay medio gobierno para allá. ¿Medio gobierno? Pero hay como 20 representaciones de medios de comunicación. Que ayer lo decía don Luis García. Hay como 20, no. Que hay una representación de Teleradio América allá. Sí, hay un equipo completo de aquí de Teleradio América y hay más de 20 medios de comunicación. Sí. Solamente de Santiago hay seis. Imagínate. Y de aquí los periódicos son seis, están todos allá. Pero la televisión son muchísimas y están todos allá. Están todos en la televisión y hay programas especializados. Sí. Por ejemplo, hoy mismo, que está allá. Sí, sí. Nosotros estamos allá desde el fin de semana. Sí. Y estaremos allá hasta el domingo. Sí, sí. Entonces, nada, pero lo que quería decirte era que comenzando con la vicepresidenta doña Raquel Peña, el ministro de Turismo, otro ministro, pero que no quiere que lo mencione, parece que fue sin permiso. ¿Cómo así? Sí, también... No, 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 no. También una comisión del... ¿Qué ministro es ese? Una comisión del empresariado. Ajá. Sí. Pero ¿y de qué área ese ministro que no quiere que lo... Ya lo voy a dar, ya puro, no, 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 no... O sea, un ministro que no quiere que lo mencione. No, esta mañana se negó a que lo entrevistara, porque dice, yo ando de lechuga aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Con el que conseguimos la entrevista fue con el presidente de la Cámara Diputada, y le digo yo, pero... Pacheco, ¿y cómo es que usted teniendo dos leyes pendientes aquí, calientes, la Cámara de Diputados, usted coge para allá dice no, nosotros trabajamos hasta el domingo y dejamos aprobado la ley de fidelcomiso público y el proyecto de ley electoral y eso pasó al Senado lo que no puede ser hizo lo del Senado pues nosotros le dejamos trabajo a ellos entonces dice nosotros hicimos un receso hasta el día 24 porque el 25 nosotros arrancamos esperamos que cuando arranquemos ya lo demás esté despachado en el Senado dice Pacheco que él encabeza una delegación de la Cámara de Diputados de más de 10 personas Elías yo ayer lo mencionaba que está completa la comisión de turismo de la Cámara de Diputados pero también anda él y anda el el diputado del exterior que es de uno de Europa de España un diputado de ultramar dice que sigue que una comisión amplia y que ellos fueron formalmente invitados que ellos no andan ni de bola ni de lechuza y entonces entonces no va a decir cuál es el funcionario Elías no te es del área agropecuaria del área agropecuaria y no el Invercruz no el Invercruz ya yo sé quién es ya yo sé con él pero había una huelga ahí al frente del IAD hoy es que amigo suyo es amigo suyo cada vez que yo lo veo me dice mándame el recuerdo aprendizando vale pero será que tú no querías calentarlo mire don Freddy muy bien la delegación en 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 Fitur excelentemente bien lo que se está haciendo ya el ministro de turismo habló esta mañana y dijo que hay 300 agencias de viajes europeas que le fue presentada a la república dominicana se habla de negociaciones de más de mil millones de dólares para el año 2023 no 2023 no 2024 recuerde que en las ferias se venden el año próximo no este año este año ya fue vendido en la feria turística del año pasado el año 2022 pero mire yo me quiero ir al área agropecuaria precisamente ajá al área del FEDA los muchachos tienen las imágenes allá abajo Edwin especialmente porque hay una zona por ahí por Pedro Brando Freddy por la zona de El Limón eso es en la cueva de Pedro Brando esa gente ahí solicitaron al FEDA mirelo ahí donde está concluir los trabajos de construcción de una granja de gallinas ponedoras don Freddy y eso está ahí desde el año 2018 mire don Freddy como está le creció la hierba y usted sabe le dijeron a Emilio Galván que es el director del FEDA actual mire pero mire hay una zona esta zona hay muchísimas mujeres que quieren trabajar que quieren impulsar ese proyecto de gallinas ponedoras y usted sabe lo que le dijo Emilio Galván don Freddy que no tenga gallina y huevo ahora cuando le fueron a decir eso ahora que hay una situación con los huevos que importante sería este proyecto de las gallinas y los huevos ahí en esa zona de Pedro Brando yo exhorto porque me dijeron que si ya le hizo caso a Emilio Galván ahora en esta ocasión y yo vi a Emilio Galván anunciando muchísimas cosas ahí muchos empleos en otras partes eso forma parte de un proyecto que debería hacersele caso eso es tan simple como eso la cueva de Pedro Brando una granja de gallinas ponedoras de huevo nadie que vive en una cueva de decente la cuava ah la cuava pero legalidad me dice la cueva verdad la cuava de Pedro Brando la cuava no la cuava tengo amigos ahí tengo dos amigos que yo visito con frecuencia ah si yo sé quiénes son si si o sea si estamos en el aire estamos en el aire prende el monitor prende el monitor fue que tuvimos un pequeño inconveniente técnico se fue la luz se nos fue la energía eléctrica y nada eso pasa en las mejores familias si ya estamos volviendo a conectar todo para continuar pues si Elías esa zona de la cuava es un área del distrito nacional donde se dan muchas cosas hay buena y mucha agricultura hay buena casa campestre de recreo buenos ríos para para disfrutarlo yo tengo un amigo que le dice el refugio a una zona que tiene ahí si una casita de campo que va ahí por ahí yo tengo varios amigos y es bonito eso incluso tengo un grupo amigos de bicicleteros que montean por ahí porque hay una ruta de cosas de motocross y otras de bicicross ok si si eso es para expertos yo no puedo ir por ahí don Freddy me doy un entrayón y me rompo yo pensaba que tú yo lo hago en la ciudad en suave suave ruta suave yo tengo un amigo que tiene una bicicleta que tiene una goma como decían esa es la mía pero debo decirle que suave bueno te cuento el día que hay muchísimas cosas tú me dijiste que tenía mucha noticia pero yo no veo la mucha noticia que tú has tenido mire don Freddy usted supone eso de la cueva no es noticia que no de la cueva no es noticia porque usted está bien resuelto lo suyo está resuelto maestros oigan esto señores de la zona de Jaina dejaron 70 70 escuelas sin clase en estos 3 días le mandaron una carta a los padres pero ya es esto estamos en pie de lucha por una reivindicación no dicen cuál es la reivindicación que tienen paran la docencia dice la crónica del periódico nacional de hoy que es la principal información ojalá que los muchachos tengan la portada del periódico nacional no puede estar quejando abiertamente de eso se va la luz aquí no en el canal sino en el país entero en el país completo claro que sí para un extranjero eso es una novedad pero para nosotros para nosotros no eso es así y por supuesto que aquí hay una planta eléctrica de emergencia que resuelve de inmediato una no hay dos hay dos yo decía que hay estos maestros de Jaina paralizaron la docencia en 70 escuelas mandaron una carta a los padres de los alumnos diciéndole que habían unas reivindicaciones y que estaban en pie de lucha pero no explican de qué se tratan las reivindicaciones don Freddy el periódico nacional como debe ser el reportero llama a Eduardo Hidalgo que es el presidente del ADP no coge el teléfono llama a la dirección del ADP no cogen el teléfono no responden a los cuestionamientos del periódico nacional que tiene la información y tiene copia de la carta que mandan la representación del ADP en Jaina entonces eso es evidente don Freddy lo que está pasando ahí eso es político eso es para hacer daño a la educación paralizar la docencia que acaban de venir de una vacación de colectiva de tres semanas sin argumentaciones porque tú me dices ok ¿qué reivindicación tienen actualmente los maestros cuando los maestros ahora mismo ganan un salario bien? ¿cuáles son las reivindicaciones que van a hacer? entonces a mí evidentemente porque yo le digo por ejemplo esa información que es la principal del periódico nacional a otro que dice que las CAS el CNTD y la CNUS o CENUS están reclamando un aumento salarial de un 35% oiga esto don Freddy y aparte de eso inspectores de trabajo someten al ministro de trabajo de la república dominicana ¿qué es eso? no cabe dudas de que entramos en un año preelectoral y esos son asuntos políticos que le hacen daño a las personas a los colectivos esos no tienen interés de verdad de que aumenten ¿quién dijo a ti que la CNTU la CNTD la CAS van a reclamar que un 35% de aumento salarial cuando hubo un acuerdo de aumento salarial el año pasado o sea ¿qué es eso? eso no es más que son movimientos políticos y hay que decir que antes de ayer salió Danilo Medina a la calle a hacer política y a hacer críticas y a decir que este es un gobierno de poca tijera ahora te digo yo a ti lo que tú me dijiste ayer la verdad es que Danilo Medina es pechu porque con los problemas que ese hombre tiene con su familia que están presos y las acusaciones de corrupción en su gobierno salir en estos tiempos a hacerles críticas a hacerles críticas a un gobierno no es fácil hay que ser muy caras hay un pechón no hay hacerles críticas este es un gobierno que nada más se caracteriza por pala y pico pero no tijera no inaugura no inaugura exactamente nada más anuncia y da primer picazo entonces ese tipo de críticas y tan directas le lucen por ejemplo a quien a Abel Martínez que es el candidato y es un hombre que tiene no se le acusa de acto de corrupción ni tiene problemas judiciales y lo dice en un momento en que uno de sus funcionarios públicos Francisco Pagán negocia con el ministerio público para que se se le aplique una sentencia de cinco años dos de prisión y tres mejorados él y otros más y devolver 200 millones de pesos al gobierno al estado o sea lo hace en ese momento pero el procurador general de la república con el asunto de la construcción de la nueva victoria ahí el día son cuatro mil millones de pesos que hay cuestionado si y ese era un principal principalísimo colaborador de Danilo Medina y eso está en la justicia independientemente de los casos de sus familiares si si entonces por eso yo te digo he atrevido es atrevido es osado Don Freddy tenemos que hacer una pausa comercial y venir a despedir ya ok tenemos que despedirnos pero antes tenemos que compartir con ustedes dos informaciones la primera que fitur la feria turística que se está celebrando en Madrid y España se inicia formalmente es mañana con la visita del rey a los pabellones y el acto protocolar donde participan todas las autoridades de España y de los países invitados eso es allá en Madrid pero aquí hoy 7.30 de la noche 6 estrellas en el Tetelo Varga hermano Tetelo Varga las estrellas en parte usted está vestido de elefante ahí está la rueda Don Freddy la rueda de prensa del presidente pregunta de los periodistas mañana vamos a dar detalles de eso que ocurrió esta tarde tengo que decir al final de la jornada felicitar a Freddy Morel tocayo de Don Freddy que cumplió años ayer Don Freddy 80 tululuce pero venga acá ahí está en pie viendo este programa todos los días leal un abrazo al tocayo Morel y Susana Sánchez que hoy iban a ingresarla por un asunto de diabetes y esas cosas en caso de que esté ingresada pues entonces nosotros simplemente les recomendamos y exhortamos a que se mejore lo más pronto posible hasta mañana si Dios quiere por un asunto de diabetes y suscríbete ¡Gracias!